de un lado. Por otro lado, me gustaría que las periodistas veo que hay en el medio uno que dice pero no está probado que todas estas cosas surjan de gobierno. Ehh, falta probar. Ehh, estas dos ¿como si? ¿como si? ¿como si? ¿como si? ¿como? 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 Gracias. 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 La programación de los medios públicos debe salir por concursos donde todos los ciudadanos y todas las universidades y todas las productoras que existen en el país puedan libremente presentar sus propuestas y con jurados de alta calidad, ser elegida la programación que va a estar a disposición del público. podemos plantearnos que los directores de los medios deben de estar elegidos por concursos claros, transparentes, es decir que podemos dar un paso muy fuerte a la, digamos, reapropiación por la sociedad del dinero que se está utilizando y coincido totalmente con lo que se estaba diciendo que es la privatización de los recursos públicos en un grupo de poder. En consecuencia, ese es un tema que podemos plantearnos realizar ya, es un tema muy concreto. El segundo tema es investigar en concreto, y yo le he pedido a la Oficina Anticorrupción el día de hoy, en concreto en la Argentina hay 10 imprentas que pueden hacer estos afiches de doble paño. Entonces debemos saber dónde... Por la extensión, por el tamaño. Por la extensión. Hay 10 imprentas en nuestro país que hacen ese tipo de afiches, es decir, que la Oficina Anticorrupción o un fiscal, yo lo llevé a la Oficina Anticorrupción, puede perfectamente pedir que se diga dónde se han impreso estos afiches. La Policía Federal sabe y puede saber perfectamente quién ha pegado esos afiches. En consecuencia, tiene que haber una investigación concreta, clara y determinante. ¿Quién puso la publicidad para promover la marcha en los canales que pasaban el fútbol para todos? Nosotros necesitamos una respuesta ya. Y aquellos que utilizaron los medios públicos, se apropiaron de los medios públicos para, digamos, estar en contra de otro, debe de tener una sanción judicial muy rápida y muy ejemplificadora. Lo que tenemos que hacer es... Es...